Talcahuano está de fiesta, el Consejo Regional aprobó más de 9 mil millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio municipal y reparaciones al Coliseo La Tortuga. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen regional de noticias. Consejeros regionales aprobaron dos importantes proyectos para Talcahuano, que juntos suman más de 9 mil millones de pesos. Uno es la construcción del nuevo edificio consistorial, incluida la implementación de estacionamientos. También los recursos van para la Tortuga de Talcahuano, seriamente dañada tras el tsunami de 2010. Incluye diversas mejoras que le cambiarán la cara al Coliseo, proyectos que eran largamente esperados por los vecinos. Para el área de Portia en forma muy especial, para el área del edificio consistorial es algo fenomenal. Porque nos permiten con ello que nuestros proyectos sean financiados y llegue a Talcahuano también el avance. Y eso nos tiene contentos y expectantes ante esto que en algún momento prometimos.